Chicos, vamos a analizar la previa de la final de la Supercopa de España entre el Fútbol Club Barcelona y el Atleti Club de Bilbao con Leo Messi y Ronald Koeman como protagonistas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la previa del partido de Supercopa, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! A analizar la primera noticia y vamos a ver con detalle todo lo que tiene que ver con el partido y es que este domingo a las 21 horas, hora peninsular española, el Barça se enfrentará al Atleti Club de Bilbao por la final de la Supercopa de España en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Los de Koeman llegan al encuentro definitorio del certamen tras vencer a la Real Sociedad en las semifinales en un partido que estuvo marcado por el alto voltaje que produjo y por la excelsa actuación de Marc-André Ter Stegen en el tiempo reglamentario, la prórroga y los penaltis. Por su parte, el Atleti Club arribó a la final de la Supercopa luego de eliminar al Real Madrid en el partido previo por 1-2. Los de Marcelino se encomendaron a Raúl García quien envió a los de Zidane de vuelta a la capital de España con un doblete y aunque Karim Benzema marcó el de la honra para los merengues, el árbitro hizo jugar casi 10 minutos también de agregado. Los blancos no pudieron revertir el marcador. El encuentro cuenta con la suma importancia de significar la posibilidad que el Barça conquiste el primer título de la temporada y de Ronald Koeman como entrenador culé. Adicionalmente, podría ser el primer trofeo conseguido por el equipo desde la temporada antepasada por lo que de ganarse será un gran impulso de confianza en la plantilla y el cuerpo técnico. El Barça llega a este encuentro con las bajas que viene arrastrando desde hace algunos meses ya como lo son las de Sergi Roberto, Gerard Piqué, Filipe Coutinho y Ansu Fati. Adicionalmente, el partido está marcado por la incertidumbre acerca de la participación de Leo Messi en el mismo dadas las molestias físicas que alejaron al argentino de la semifinal ante la Real Sociedad. Más adelante en este vídeo vamos con detalle con el estado físico de Messi. En cuanto a las posibles bajas del Atleti Club, Unai López se presenta como el único jugador que podría no estar disponible para el técnico Marcelino de cara a este importante partido. La causa de su baja sería un problema en su rodilla, situación que lo mantendría alejado de las canchas hasta nuevo aviso. El emparejamiento de Barcelona y Atleti Club en un partido definitorio de la Supercopa de España evoca recuerdos muy poco gratos al entorno del cuadro culé debido al antecedente entre ambos clubes y por el mismo torneo producido en 2015. En dicho enfrentamiento, los vascos dirigidos por el también exdirector técnico azulgrana, Ernesto Valverde, se impusieron por un global de 5-1 a los culés y se llevaron el trofeo. Por tanto chicos, así se presentan los dos equipos a esta final. Vamos a ver chicos qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Y es que ha tocado varios temas, como siempre ha hablado también Sergio Busquets como miembro de la plantilla. Comentó Koeman primero, el equipo está bien, está contento, sobre todo por jugar la final. También hay un cansancio importante que hemos tenido, con 3 o 4 días es suficiente y nos espera un partido complicado ante un rival de cuyas cualidades sabemos, es muy competitivo. Si nos presionan arriba tenemos que tener nuestra palabra e intentar dominar el partido y hacer nuestro juego. Le preguntaron también sobre los problemas que tiene el club para fichar en este mercado y comentó que si estoy molesto o preocupado, tengo que decirte que estoy bien, contento, sé perfectamente las limitaciones económicas del club y si no es posible, no es posible. Seguiremos adelante con lo que tenemos, contestó tras preguntársele como decimos por Eric García. Sobre el partido comentó, es una final, es un título y para demostrar que vamos por el buen camino es importante ganar cosas. No es el más importante, pero es un título y es algo importante para cualquier jugador, para cualquier entrenador y para el club. También es importante comentó sobre la trascendencia de la Supercopa. Comentó además, es otro partido para demostrar que somos un equipo fuerte que lucha como en los últimos partidos. Y si parece que estamos muy metidos y tenemos que estar muy metidos, porque vamos a encontrar a un contrario que va a estar a tope en sus condiciones. Añadió más bien centrado en cómo llegan los suyos a la cita y dijo además, todos los partidos son diferentes. Ellos también habrán preparado cosas contra nosotros. Nosotros tenemos que mejorar nuestro fútbol, aunque depende de cómo salga el contrario. Ya veremos, pero tenemos que estar preparados y muchas cosas, hacer todavía mejor partido. Sergi Roberto va a estar antes que Ansu. No quiero poner fechas porque puede ser una presión para los jugadores. Ellos tienen que recuperarse bien para estar en condiciones para jugar. Sergi puede estar dos semanas más, Ansu más tiempo. Eso es lo que repasó al respecto de las bajas que tiene el plantel. De Neto, que se supo que había pedido salir del Barça, comentó. Seguimos hablando de gente joven. Para unos jugadores importantes puede significar tener minutos, mejorar como jugador. En el caso de Neto, su representante ha pedido al club una salida y hemos dicho que no, porque es importante para nosotros y queremos tenerlo todo cubierto. Tienen que confiar en ellos mismos y para tener experiencia en finales hay que jugarlas. Tienen suficiente madurez y experiencia por la plantilla. Hay gente que ha jugado varias finales. Los jóvenes tienen que aprender y una vez más, para aprender hay que jugar finales, explicó sobre qué decirles a los canteranos de cara al duelo. Además agregó, no puedes estar cómodo porque es un contrario que te da complicaciones. Han tenido su efectividad y el Madrid tuvo sus oportunidades, sobre todo en el último tramo del partido. Afirmó acerca de las semifinales en las que los merengues cayeron frente a los leones. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Pero vamos a ver chicos, cómo está Leo Messi de cara al partido y es que finalmente ha entrenado hoy, víspera de la final. Cambio de guión de cara a la final de la Supercopa. Messi, a no ser que haya sorpresa, podrá jugar. El argentino se perdió la semifinal contra la Real Sociedad porque tenía problemas físicos, pero regresó a los entrenamientos justo el día antes de la cita con el Atletic que definirá el vencedor del torneo. El jugador saltó al terreno de juego de la cartuja con el resto de sus compañeros. Se le pudo ver tocando el balón, haciendo carrera continua y realizando los mismos movimientos y tareas que los demás futbolistas de la plantilla. La sensación que brinda así es de que podrá estar en el campo contra los leones. Fue la mejor de las noticias para los aficionados, por lo sabido que es que Messi puede marcar la diferencia en una final. Además, como la Real Federación Española de Fútbol retransmitió en directo el entrenamiento, cualquier hincha pudo comprobar qué tal se movía la pulga. Leo estuvo muy activo en esta sesión que dio comienzo a las 18 horas. No solo dio pases, disparó y realizó más de un cambio de ritmo impropio de un futbolista lesionado, sino que se le vio bastante en forma en un rondo en el que puso a prueba su explosividad. Incluso se le pudo contemplar en el ejercicio antes mencionado de Jono Busquets, otro de los jugadores que estaban a su alrededor y que también se entrenaron al 100% de sus capacidades. Puede que salten al campo junto a su capitán ante el Atletic Club de Bilbao. Por tanto chicos, muy buenas noticias. Messi parece que finalmente podrá jugar. Vamos a esperar a la alineación minutos antes de empezar el partido, pero todo indica que jugará mañana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!